Bien, truco de magia, truco de magia, dime un número, no, el 5, venga, otro número, no, el menos 3, atención a lo que voy a escribir. ¿Te das cuenta que si tú pones, donde pones X, pones 5, y donde pones Y, pones menos 3, te da, ¿no? Sí, sí. Pues un sistema de ecuaciones es sacar esto, teniendo esto. ¿Cómo se hace? Los matemáticos son muy de reducir. Tú sabes resolver una ecuación de primer grado, ¿no? Con una incógnita. Pues si tienes dos incógnitas, la reduce a que tenga una incógnita y la resuelve. Eso se llama sustitución. Yo tengo aquí dos incógnitas, la X y la Y. Pues de esta despejo una de las dos letras. ¿Cuál despejo? Por ejemplo. Y en esta ecuación, donde pone X, no pongo X. Pongo 2 menos Y. Y ya me queda una ecuación de primer grado con una incógnita que sé resolver. A ver. ¿Tú qué haces si está una casa ardiendo? ¿Eh? No. Joder. Cobarde ella. Fuera. Y si no está ardiendo, la quema y lo reduce al casa anterior. Sí. Pues eso es lo que hacen los matemáticos con TO. La casa está ardiendo. Llama a los bomberos. ¿Qué no está ardiendo? Lees fuego y llama a los bomberos. Que eso ya es un problema que sabe resolver. No. Esto sería 2 por 2, 4. Menos 2 por Y, 2Y. Ahora. Sí. El 4 pasa aquí restando y me queda. Menos 2Y más 3Y. Igual a 1 menos 4. Menos 2Y más 3Y es Y. Y 1 menos 4 es menos 3. Pues ya tengo lo que vale una de las letras. Que es menos 3. Y ahora para sacar la otra, ¿qué hago? ¿Cómo? Como ya tengo aquí cuánto vale X. Y tengo lo que vale Y. Pongo que X es 2 menos Y, que es menos 3. Y me queda que X es 5. Eso es resolver un sistema de ecuaciones. ¿Qué haces? Que no estás tomando apuntes ni nada. ¿Tú qué vas a estudiar en tu casa si no coges apuntes? No sé. No sé. Pero me voy a ir a llevar para ti, venida. Gracias. 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 Gracias.